Sancionan a la policía por filtrar fotos de Octavio Ocaña. Hay 52 mil cuerpos sin identificar en México. Sin identificar en los servicios forenses. Y Niña intentó frustrar el secuestro de su padre. Bienvenidos al Caporal el 17 de marzo. ¡Comenzamos! ¿Qué es lo que trae un sicario en su celular? La respuesta fue descubierta hace apenas unos días. El periodista Carlos Jiménez dio a conocer estas imágenes. Tomadas presuntamente desde el celular de un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de que se le cayó el dispositivo en un enfrentamiento en contra del ejército en el estado de Zacatecas. ¿Para qué puede servir un video filtrado a un periodista como el que acabas de ver? En este caso ha sido usado como prueba de la presencia de la delincuencia organizada en el estado de Zacatecas. Pero siempre, siempre cuando se recibe una filtración es prudente preguntarse ¿Por qué la persona que lo filtra quiere que se dé a conocer ese material? Pasó lo mismo con el caso del actor Octavio Ocaña. Has de recordar, él fue encontrado muerto el pasado 31 de octubre. En medio de críticas y dudas de las investigaciones de la causa de la muerte. Pero que dejó en evidencia el desaseo de la policía de Cuautitlán, Nizcali y Estado de México al tratar este asunto. Incluso han sido acusados de haber podido provocar esta muerte del actor. De tal forma que cuando las autoridades estaban siendo severamente cuestionadas por esta muerte o este accidente. Comenzaron a ser filtradas a la prensa fotografías y videos del actor Octavio Ocaña. En donde se le aprecia con armas o consumiendo lo que parece ser droga. Algunos periodistas, no todos, publicaron esas imágenes en automático. Se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Pero los periodistas, principalmente sobre quienes debe de recaer una responsabilidad. Lo replicaron sin entender el objetivo del por qué fueron filtradas esas fotos y esos videos. Lo que buscaban era estigmatizar al actor ya fallecido. Para que la gente que vea ese material piense que si murió fue por algo. Y de esa manera se aligeraban las críticas hacia las autoridades mismas que estaban siendo severamente cuestionadas. Pero ¿quién pudo filtrar esas imágenes sino la misma autoridad? Hace apenas unas horas el Poder Judicial del Estado de México informó de la separación del cargo público de un paramédico y de un policía de investigación. Ambos de Cuauhtitlán, Nizcali. Por el delito de faltar al respeto a los muertos y por violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Vaya, por haber filtrado fotografías y videos del actor. A ambos se les realizó una audiencia de imputación inicial, proceso que se deberá resolver el próximo 21 de marzo. Así que para la próxima aguas cuando te presenten una filtración de lo que sea. Porque siempre hay una intención detrás. Y muchas veces el periodista no se percata de ello o simplemente no se quiere percatar y lo que busca es viralizar un contenido sin entender realmente cuál es el mensaje que está enviando. Este jueves 17 de marzo en la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dijo que México busca tener su propio Innsbruck mexicano. ¿Qué es esto? La Universidad de Innsbruck posee un laboratorio de identificación genética que ha ayudado a México en la identificación de restos humanos. Caso como el de Ayotzinapa. La importancia de este anuncio es que según el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, en México hay miles de cuerpos sin identificar. Bueno, no miles, decenas de miles. Todo esto, todos estos cuerpos se encuentran actualmente en servicios forenses y fosas comunes. Esto es lo que dijo al respecto Alejandro Encinas. Y un dato que hemos retomado del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que ha, a partir de solicitudes de información y trabajo de campo, levantado un registro en donde ya se da cuenta de poco más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país. Estos, de acuerdo al dato que nos ha brindado y que hemos certificado del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, 10 estados, Baja California, Sudá de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nueva León, Veracruz, Sinaloa y Sonora, concentran el 80% de los cuerpos de personas fallecidas y es ahí donde estamos concentrando nuestros dos versos. Esto está pasando en el pueblo mágico de Mazamitla, Jalisco, un municipio ubicado al sur del estado. Se encuentra en medio de municipios con alta incidencia delictiva, especialmente presencia de la delincuencia organizada. De hecho, se encuentra apenas a 10 kilómetros de San José de Gracia, Michoacán, en donde se realizó una multiejecución hace tres semanas con tintes de fusilamiento cuyos cuerpos aún todavía no han sido encontrados por ninguna autoridad, por lo que no se sabe cuántas víctimas hubo en ese evento. Pero, ¿qué está pasando en Mazamitla? Mientras hay balaceras en los alrededores, las autoridades aseguran que allí no está pasando absolutamente nada. Pero en las últimas horas, habitantes han denunciado la existencia de balaceras en la zona sur del municipio, principalmente en zonas conurbadas con los municipios de Tamazula de Gordiano y Concepción de Buenos Aires. Sin embargo, este jueves 17 de marzo, la Secretaría de Seguridad del Estado emitió este comunicado que ves en pantalla, en donde asegura que en ese municipio todo está tranquilo, contrario a lo difundido un día antes, este 16 de marzo, por habitantes de la localidad de Puente del Zapatero, perteneciente precisamente a Mazamitla, aquí, sin duda, alguien miente, o los habitantes o el gobierno de Jalisco. Ayer te traje este video a este canal, el plan de regreso seguro de los habitantes desplazados por la inseguridad de Jerez, Zacatecas, un anuncio hecho por el gobernador, el molinista David Monreal, que fue opacado por una masacre registrada en la capital de Zacatecas. El mismo día, sobre este multiomicidio, se tienen ya más detalles, ayer que te lo platiqué en este canal, todavía existía la duda de cuántas personas habían sido asesinadas. La Fiscalía General de Justicia del Estado detalló hace apenas unas horas, como puedes ver en pantalla, que son siete y no seis las víctimas, como se había informado inicialmente. Son seis hombres y una mujer. Estaban maniatados con impactos de bala, fueron asesinados al interior de una casa en la colonia González Ortega, y al momento no han sido identificados los cuerpos. En otro episodio, y es así que llegamos al tema principal, la inseguridad en México tiene un rostro muy feo. Este miércoles 16 de marzo, alrededor de la una y media de la tarde, en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, fue grabado el video que te voy a mostrar a continuación. Se trata del momento del secuestro de un hombre, que está en una camioneta negra, y es obligado a subirse a un vehículo blanco. A la par, su hija, una niña, confronta al secuestrador para evitar el plagio de su padre. El delincuente la obliga a meterse a la camioneta, pero ella insiste, de tal forma que se baja nuevamente a confrontar a los secuestradores. Finalmente, el hombre es secuestrado, y la niña junto con otro menor de edad, que está adentro, permanece adentro de la camioneta, son sacados de este vehículo y llevados a otro sitio. Sobre este asunto, no se ha pronunciado ni una sola autoridad, y mucho menos se han presentado personas detenidas. Antes de compartirte el video, quiero pedirte mucha discreción sobre el mismo. Además, recuerda que este tipo de videos no se suelen monetizar en YouTube, es decir, no me pagan absolutamente nada. Así que agradezco mucho a los miembros de este canal, por su apoyo, a todos por sus super chats, por reventar el botón de like, por comentar, por compartir, y por suscribirse. Nos vemos a rato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.